Música Hey, maldito reloj, siempre se me para en el minuto mentido Hey, maldito reloj, siempre se me para en el minuto mentido Se para, no tiene compasión, se para, no puede trabajar Se para, que puedo hacer, se para, lo que hay que ver Hey, maldito reloj, siempre se me para en el minuto mentido Hey, maldito reloj, siempre se me para en el minuto mentido Vaya pesadilla, esto no tiene solución Tengo que tirar este maldito y viejo reloj Llego a estar a todos lados, ya no puedo más Comprame unos suifos, jabones o aremas, te digo Tic tac, tic tac Se para, no tiene compasión, se para, no puedo trabajar Se para, que puedo hacer, se para, lo que hay que ver Hey, maldito reloj, siempre se me para en el minuto mentido Hey, maldito reloj, siempre se me para en el minuto mentido Du 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 Vaya pesadilla, esto no tiene solución Tengo que tirar este maldito y viejo reloj Llego a estar a todos lados y ya no puedo más Cómprame unos suicos japoneses o aremas Te digo, quiero un nuevo reloj Que me digan punto la hora, yo te digo Quiero un nuevo reloj Aunque sea de arena o de agua, que vaya al revés Quiero un nuevo reloj No me importa que sea al gano, humedita igual Quiero un nuevo reloj Quierrelo, quierrelo, al querelelelelo Una manilla que me gira por aquí y se me para Y no quiere seguir Ori en cuarzo, mega y festina Dame uno nuevo que el mío no camina Paco, dime que hora es Son las cuatro, las cinco o puede que las tres Tengo que arreglar este reloj que me aturde Este no lo arreglas ni llevándolo a gulte Si, si, no, no Si, si, no, no Se para, no tiene compasión Se para, no puedo trabajar Se para, que puedo hacer Se para, lo que hay que ver Ey, maldito reloj Siempre se me para en el minuto 22 Ey, maldito reloj Siempre se me para en el minuto 22